hola emprendedores quieres conocer a tus clientes a través de tu cuenta de instagram pues acá te presentamos el paso a paso de cómo conectar mucho más con ellos las encuestas para instagram son una gran herramienta para interactuar con tu comunidad dentro de esta red social puedes usarla para realizar preguntas a tu audiencia y conocer más a tus seguidores cuantas más información tengas y mejor conexión logres con tu público objetivo más fácil será convertir a tus seguidores en fieles clientes si bien las encuestas se suelen de usar de manera espontánea en las historias de instagram te recomendamos que pienses previamente qué objetivo específico responde esas preguntas y qué información deseas obtener pues bien te compartimos el paso a paso aquí te comparto el proceso para compartirlas mediante stories número 1 toca tu foto de perfil e ingresa al menú para generar una historia número 2 toma la foto graba el vídeo o sube el contenido guardado que planificaste para el fondo número 3 en el panel de sticker selecciona la opción de encuestas de instagram número 4 introduce la pregunta que pensaste en tu estrategia número 5 escribe las 2 3 o 4 posibles respuestas número 6 ajusta el tamaño que deseas y ubica la caja de encuestas donde prefieras número 7 publica la historia de instagram normalmente recuerda que la opción de encuestas se encuentra dentro del menú de herramientas de sticker la última actualización de instagram que te permite incluir hasta cuatro alternativas de respuesta cómo ver los resultados de las encuestas para instagram número 1 toca tu foto de perfil para ver tus historias publicadas número 2 visualiza la historia que contiene la encuesta número 3 desliza hacia arriba para ver la cantidad de respuestas y los porcentajes de cada una de las opciones que hayas incluido te aconsejamos que en caso de que la historia haya desaparecido por haber pasado más de 24 horas puedes ver los resultados de tu encuesta añadiendo la a un grupo de historias destacadas bien emprendedores es el momento de despedirnos hasta la próxima